¡Bravisimo! Hoy rompemos la historia porque está George, pero no hay músico, no, hay humor sonrisotadas, porque ha llegado el rey de la improvisación, el maestro del repentismo y aquí si lo dejamos hablar, aquí si lo dejamos hablar lo queremos, es parte de esta casa tengo el honor y el orgullo de ser parte de un programa junto a él es un mentor, porque además ayuda a muchos humoristas, y mejor dicho y tienen evento esta noche y lo vamos a agendar, aquí está lo único el inigualable, el original ¡Don Gediondo! Pero Don Gediondo aquí si lo dejamos hablar y lo queremos mostrar también, creo que aquí estaba sentada Moniquita, ¿por qué? Sí, sí, sí Don Marcelito no sabe cuánto lo quiero su Marcelito, de verdad lo quiero mucho, lo aprecio su Marcelito, ese es su hijo su hijo, vamos estaría yo borracho él dice unas cosas en la emisora y dice algo ahora sí puede decirlo ¡Ay! ¿Qué trajo ahí Don Gediondo? ¡Comarempita! ¿Esta arepa de quién es? Es la arepa que suda de mi prima Albaculo Sano y ahorita le doy aquí a los compañeros pero les toca de amordisco nomás a ustedes Don Gediondo ¿Qué va a pasar esta noche en el auditorio del colegio Agustiniano? Salitre Agustiniano Salitre ¿Qué es lo que va a pasar esta noche en la celebración del mes de las madres? ¡Qué pregunta tan interesante! Muy interesante Ni Agmés Kav se atrevió a tanto Ni Agmés Kav se atrevió a eso No se lo habían hecho, ¿no? Y tan temprano no me lo habían hecho de esa manera ¿No? Ni Agmés Kav se atrevió a hacérmela tan temprano Esta noche, queridísimo doctor Marcelo Cezán más conocido como Marcelo Y querido Don Jorpinzón el hombre que más plata le ha sacado ahoraísimo en cirugías ¿En cirugías? En cirugías Es que llegan los lunes y el doctor Luis Carlos Sarmiento empieza Estos números están bien ¿Y esto rojo qué es? Doctor, son las operaciones de Jorpinzón Dile que me ganó a mí Le ganó a Marcelo ¡Prompeó mi récord! Le ganó a Marcelo Cezán Eso ya es mucho decir Deje así Entonces, y resulta que es que a Jorcito dicen en la luciérnaga yo no lo digo porque yo ante todo el respeto Sí, claro Siempre y por delante El respeto por delante Claro, el humor es por delante Entonces, el respeto por delante yo se lo sostengo en la cara cuando tengo que decirle algo se lo sostengo en la cara se lo afirmo en la frente Ah, también Entonces Jorcito pensó le operaron los cacheticos y se le agrandó la barriga Ah, fue bueno Y le tratan de achicar la barriga y vuelven y se le agrandan los cachetos Ah, ok Es un cico ahí Es un cico Sí, Titeben está en ese problema bravísimo Bueno, entonces ¿Entonces qué? A su pregunta a creyón Marcelito esta noche nos vemos Dios mediante en el Teatro Agustiniano Salitre Van a estar los Sin Talento Va a estar Juan Gabriel de Yo Me Llamo Ok Yor Pinson Ah Y Don Gediondo A partir de las 6 de la tarde Teatro Agustiniano Salitre Bueno, ahí está la agenda Vamos a pasarlo Bueno, ponga a reír a su madre Ya que estamos precisamente Sí, así se llama Así se llama Ponga a reír a su madre Ponga a reír a su madre Pues hablemos precisamente, Pedrito sobre las madres Día la madre no solamente un día Tiene que ser todo el año Pero hablemos de esta temática Precisamente Sí, me gusta Cómo identificar esas frases típicas de mamá Sí, las frases de mamá de siempre ¿Cuáles son? No, pero yo les tenía el número Y le voy a quitar esto Ah, usted tiene un número 601-482-3233 Ya pueden llamar ¿Otra vez? 601-482-3233 Y nos dice el empresario que hay 10 pases dobles para nuestros queridos ¡Sí! Para la familia bravísima Para la familia bravísima Saludito a Andrés Nova que está ahí viendo Ah, sí, Andresito Nova Un abrazo, marido ¿Qué? Tan querido Tan querido, tan querido Ah, muy querido Yo lo entendí clarito Cuando mi mamá me tuvo fue lo primero que dijo van a ser para pelea las mochilitas de mi hijo Caramba ¿Y qué más dijo su madre? Muchas cosas Dijeron corrompidas Imaginen que mi hermano Francisco nació a las 5 de la mañana Ok Y mi madre no sabía que éramos mellizos Porque en esa época que no había esa vaina que le ecografía No existía Lo más moderno en Suta Marchana era un horno de leña Entonces eso no había ecografía ni nada Y mi mamá no sabía que éramos mellizos Y nació a las 5 de la mañana y nada que que nacía que nacía la placenta pues ¿Y la placenta qué? Pues allá como a las 8 de la mañana la partera la señora Ismenia que fue mi partera que ayer fue el día de la partera La partera dijo ay yo creo que ya van a ser la placenta y resulta que la placenta tenía cabeza y era yo Ah caramba Y si señor yo nací mi hermano nació de patas y yo nací de cabeza y yo nací como a las 8 de la mañana 3 horas de suerte el 16 de junio No me digas del año 1984 Y la mamá 84 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 Yo la agarré tarde Si vos no te cocinas en dos aguas Yo ya soy más viejo que un solar de cartaco Frases típicas de mamá esas que le marcan a uno Usted mientras viva en esta casa Y se hace lo que yo diga Sí señor Por ejemplo la frase que le decía la mamá de Albert Einstein ¿Qué crees? ¿Qué relativo ni qué relativo? Se me queda en la casa Ningún relativo Usted es que no piensa vivir acá cuando uno la pasaba en la calle Si no la dejaba mejor dicho uno no quería entrar a la casa ¿Usted piensa que esto es un hotel? Usted piensa que esto es un hotel Sí Un día de estos me van a sacar con las patas por delante Sí Cuando me vaya harta falta que le voy a hacer Y le enseñaba a uno y le daba juguete porque yo no le voy a durar toda la vida Toda la vida Ay o la del juguete Perdón y después de una jugetera llegó y me dijo ¿Por qué yo no le voy a durar toda la vida? Yo le dije afortunadamente y volvió y me dio Ay Dios mío Y dijo ¿Qué fue afortunadamente? Le dije no que afortunadamente ya no me está pegando más Ah Pero esa es la más traicionera ¿No? Entre que no le voy a pegar Así Tienen aquí escondido el juguete o el chucuco ¿Con qué le pegaban? Y ahí nació venga que no es para eso Claro No En chucamarchana ¿Qué frase? Esto es lo que se llama cáscara de ganado ¿Esa es la cáscara de ganado? Claro La cáscara de ganado y se usa mucho Un día una profesora que no quiero dar el nombre y si no se enteran que era Doña Gloria Saluda a Doña Gloria Pero no la del metro No, no Otra Doña Gloria Glorita Glorita Montejo llamada a la profesora y yo había perdido una creo que eran sociales no sé qué que por estar contando chistes y cogió una vara de pino y esa vaina yo creo que pega más duro que esto me dio como 40 juguetazos yo parecía un nazareno y desde entonces le prometí no volver a perder sociales porque no volví a la escuela Cortó ese problema de raíz Pero ya que habla de chistes ¿Te acuerdas Pedrito o Don Gediondo de esos primeros chistes que contabas en la escuela? Sí Claro Los primeros chistes hablando en serio Eso fueron se llamaban centro literario Centro literario los viernes en la tarde Los viernes en la tarde Había centro literario ¿Tu Merced también iba al de Suta Merchia? No No, no, no yo iba al de Palmira Valle Al de Palmira No había centro literario Sí, no me tocó Y entonces ¿qué había? No Porque educación sexual y trabajo manual Sí, claro Viernes es manual Eso es que nunca lo perdía Esas dos en unas bravas Educación sexual y trabajo manual Y nunca lo perdía Alto riesgo La mamá regañando a la hija ¿Qué esta verdad? ¿Cómo va a quedar embarazada? ¿Cómo va a quedar embarazada? ¿Cómo va a perder la virginidad? Dijo Pero es que donde la fueron a poner también La hubieran puesto en otro lado Una señora que resulta que ella no podía tener hijos A ver ¿Cómo se llamaba la señora? La señora se llamaba Elba Ginón Ah, de apellido del clan de los Gila De los Ginón que habían venido de Italia De los Ginón Ah, Ginona Ginona Pero aquí se llamaron Ginona Elba Ginón Elba Ginón Como camina uno En Caracol Yo caminando ahí Cuando ella me vio desde lejos Y empezó ¡Tú un je de hondo! Y yo haciéndome escondiéndome ¡Tú un je de hondo! Entonces resulta que yo en el programa de la mañana había dicho lo de Elba Ginón La prima que me escribió Es que es doña Elba y ese apellido Ginón Que era Ginón Pero aquí le quitaron la E La E Entonces señora doctora Amparito Buenos días Ay, no es que tengo una queja de un televidente Yo ¿Qué pasó, su merce linda? No, es que Tú dijiste algo de una prima esta mañana Y yo ¿Cuál sería? Haciéndome el que no era conmigo ¿Cuál sería? Con esa seriedad Dijo una prima que tú nombraste Le dije ¿Pero cuál sería? Alba Colosano Silvia Pretel Gallo He mamado otro Silvia Pretel Claro Silvia Pretel Silvia Pretel Gallo Salomé Familiar de Sabas Pretel Exacto Familiar de Sabas O Salomé Silvia Pretel O cuál será La que es protóloga Ana Elisa Melano ¿Cuál sería? Ana Elisa No, otra Le dije ¿Cuál? Ana Elisa ¿De los Melano? Una que tú dijiste que la señora tenía un aparato muy grande Eso fue lo que le quedó a ella Entonces resulta que la señora Elba no podía tener hijos Claro Sí, empezó a hablar con las amigas Ay, Moniquita ¿Cómo te parece? Somos las mejores amigas Somos las mejores amigas Una llamaba Sandra por decir un caso Otra Sandra Otra Sandra De otro país Y la otra llamaba Mónica Mónica Melano Mónica Melano Mónica Melano que viene haciendo prima de Albaculo Sano Claro Y de la abuela Melano De la abuela La clásica La matrona No, la abuela es una maravilla Diecisiete hijos tuvo la abuela Melano Diecisiete Nosotros la teníamos en un pedestal pero para que el abuelo no la alcanzara Claro La colaron de allá arriba Bueno, pero ¿qué pasó? No podía tener hijos ¿Qué pasó? A la otra le preguntaron ¿Usted cuántos hijos tiene? Dijo Tengo cuatro Cuatro Marcelo ingeniero York es músico El otro es abogado Y domingo festivo ¿Pero qué pasaba? No podía tener hijos La señora El vaginón no podía tener hijos Ah, sí Qué ironía Sí, entonces hablaba con dos amigas con Sandra y con Mónica Sí Ay, mi hijita Entonces le dijo una, llegó y le dijo Mire, en Barichara hay un como un convento Ah, mira Sí Entonces dice que uno va allá y con dos avemarías queda embarazada Claro Claro Y se fue para allá y golpeó ¿Cuántas veces? Tres pero como estamos de afán no hagamos sino dos Dos apenas Sí Y salió una madre superior a la orden Dijo, madre es que me dijeron que aquí uno con dos avemarías quede embarazada Dijo, no mamita era con un padre nuestro pero lo trasladaron la semana ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, atención Quiero rifirrafe quiero ver sus Personaje Ahí, donde están las paletas Están las paletas porque quiero a Norberto Ajá Búscate a Norberto ahí Ese no es Norberto El último, el último ¿Puede ser? ¿Puede ser? Norberto ¿Puede ser? No, no, no El otro, el otro El otro ¿Norberto? No, espere Vamos con Norberto Aquí está Ahí está Norberto conversa con Carlos Vives Carlos, mira ahí está Norberto el que le arregla el look a usted Hola Marce ¿Cómo estás? Hola familia Bravísimo Bueno estoy contento de estar aquí feliz con mi peluquero ¿Cómo estás Norber? Hola Carlitos ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien Norber ¿Cuándo vas a ir al salón de belleza? Norberto ¿Qué me harías a mí? Hoy le pego una arreglada en el quinto piso una cosada Marcelo es el que más ha ido últimamente ¿Ah sí? ¿En serio? Marcelo Entre Toño y yo le hemos pegado unas arregladas a Marcelo ¿Pero en dónde? ¿En qué piso? En el quinto piso ¿Ya? Porque nosotros afeitamos arriba depilamos abajo y peluqueamos en la mitad ¿Ah sí? Muy bien ¿Lo has peluqueado en la mitad? ¿A quién? ¿A Marcelo lo has peluqueado en la mitad? Sí Marcelo pero es que ahí estaba de antiafán que no le hicimos sino la mitad del bikini Toca que vaya estos días a que terminarle la otra mitad yo sí lo veía caminando cojo Sí, como raro A Marcelo y yo nos pasó lo mismo cuando llegamos a Bogotá ¿Qué le pasó? Llegamos con una mano atrás y una de adelante ¿Y cómo salieron adelante? Nos quitamos la mano de atrás Muy bien Siguiente personaje Quiero a la nena Jiménez Ajá ¿Dónde está la nena? ¿Está la nena? Ese es uno de los blanditicos Sí Aquí está Con nuestro jongediondo de bravísimo Ah, ok Sí, sí con nuestro jongediondo Oh bueno con alerta pues Listo, va Con alerta Alerta, ahí está la nena ¡Nenita! Una inspiración para usted Ay, Marcelito Acabo de llegar de Londres París Mañana me presento en Soacha y esta noche en el Agustiniano Ah, caramba Mira ¿Qué más Marcelito? Hola Ahí, ahí ese cuentagüesos que ellos no son humoristas son cuentachistes No, pero yo soy humorista Yo soy humorista Cuentachistes es el que crea escribe, repentiza y representa Ustedes lo que son es cuentachistes Yo he sido la única mujer colombiana que he estado en dos programas con Cristina y en cuatro con Don Francisco Nenita Culebra No, lagarto, lagarto, lagarto No digan culebra porque Francisco no le gusta que digan culebra sino lagarto, lagarto, lagarto Nenita Yo he sido la primera mujer colombiana que dijo palabras como pingüiñoño, estrolín y tupilas miriñán Sí, señor Eso es verdad Nenita, nenita Un chiste excelente A ver, uno y uno Pero se ríen Ríanse Sí, yo me río Pero tú lo cuentas primero o yo lo cuento primero Primero las damas Tú eres la nena Bueno, estaban dos señores hablando Sí, sí Uno que se llamaba Marcelo Sí Y otro que se llamaba Edgar Y el otro que se llamaba Edgar Entonces Estaban hablando Vieja corrompida, nena Ay, corrompida No, lo que pasa es que las viejas escuchan mis chistes y los anotan ¿A usted le gustaría hacer negocios con Sandra y con... No, yo con Mionas no hago negocios Cuente el chiste, pues, nenita Corto Estaba... Edgar estaba hablando con la esposa Y le dijo la esposa Pero se ríen Sí, ya nos reímos Y le dijo la esposa Edgar, le dijo Edgar, Edgar Marcelo Digo, ¿qué pasó, mi amor? Marcelo Y la señora metió la mano por ahí por debajo de la cobija Dijo, Marcelo Tu pipi está hablando ¿Qué? Sí, ¿qué dijo? Le contesta, alerta Vamos, alerta Este chiste es excelente No, es de los mejores Estaban hablando dos amigos ¿Amigos de quién? Amigos de ellos Y uno le dice Pedro, de otro país Otro Pedro Y el otro le hablaba con Edgar De otro país Pedro Digo, ¿qué pasó, Edgar? Digo, no, imagínate Gracias a mi ex Volví a caminar ¿Ah, sí? Ay, ¿cómo así? Es ortopedista Digo, no, se llevó el carro Excelente, muy bien Siguiente Quiero al Pecoso Castro Gran técnico colombiano Y al técnico de moda El polémico profesor Jorge Luis Pinto Además, usted tiene pasado Con el profesor Pecoso Castro Pecoso, yo jugué en el 96 Y usted me pegó un coscorrón Yo lo entrené Me acuerdo mucho Que en la cancha de Cascajal fue No, no, no En la sede de Pance En la sede de Pance Tuve al gran Marcelo Yo, yo, Fernando el Pecoso Castro Puedo decir Mi padre trabajó 44 años En los ferrocarriles Eso es verdad Y nunca conoció a un futbolista Como Marcelo César Afortunadamente Afortunadamente, gracias a Dios ¿Era profesor de gol o no? No, mire, Marcelo César Comenzó siendo promesa de gol ¿Cómo así? ¿Era goleador? No, era arquero La promesa de gol garantizada Profesor Pinto Usted venía bien con el Deportivo Cali Pero de repente Tuvo ese traspies ¿Qué pasó? Bueno, Marcelo Un saludo muy especial Para todos Estamos mirando ¿No? Estás mirando Traspies Estamos tratando de cuidar En el puesto Ya que el Cali es como el Sena ¿Cómo? Ha sacado mucho técnico Así ha sacado mucho técnico Pero bueno, aquí estamos mirando Estamos tratando de solucionar las cosas A ver cómo tratamos De que el Cali clasifique Me dijeron que el profesor Pinto Profesor Fecoso Le cuento esta primicia El profesor Pinto Está montando un emprendimiento Sí, señor ¿Qué está montando? Estamos montando una óptica ¿Una óptica? ¿Y cómo se llama la óptica? La óptica se va a llamar Estaba mirando Porque yo siempre estoy mirando Yo también tengo que ir a la otómetra ¿A la otómetra? Hace rato que no veo un peso Hace rato que está pensionado Y a veces no veo sino por un ojo Y me siento Y me siento y no veo nada Ah, claro Cerremos con El ex candidato Rodolfo Hernández ¿Quién lo tiene? Ah, lo tiene aquí Lo tiene perfecto Con el señor Con todo respeto Presidente de la República El señor Gustavo Petro Todo que esté bien de salud Candidato Candidato Me dijeron que estaba malito ¿Qué fue lo que le pasó? Meten prostitutas Meten marihuana Gornopias Y no me refiero a los No me refiero a los camarógrafos Sino a este, mire Ese y ese otro Los vi anoche en la piscina Meten prostitutas Meten ladrones Meten marihuana Meten de todo Gurrupletas No, cuidado No, don Rodolfo ¿Pero usted los invitaría a ellos A su yate allá de Miami? Jamás O bueno, sí, de pronto Me llaman cualquier cosa Estoy en la clínica En este momento Están mirando A ver las muchachas A ver qué fue Parece No es por echarle vainas Al presidente Sino que me van a operar De las bolsas ¿De las bolsas? Pero no ¿Usted qué opina De las bolsas? Bueno Primero que todo Buenos días Buenos días Claro Presidente No entiendo ese Sarcasmo Que habla el candidato Pero tengo que decirle Que se calme Y que se refiera a mí Porque yo soy el jefe Ah, usted es el jefe de todos El jefe de jefes El jefe de jefes Así lo dije ayer Y así Ay, como diría la canción Así le digo a usted ¿Cómo le fue en España, señor presidente? Hostias Ah, hostias Y mire cómo llegó La verdad que Estamos muy felices Ya la reina Dijo que venía a Colombia ¿Ah, sí? Estamos preparando todo Para recibirla Con la canción Que se merece ¿Cuál es esa? Pueden haber más bellas que tú Ah, la vas a recibir Con esa canción Estaría dispuesto a volverse A lanzar a algún puesto público ¿Usted quedó con ganas de más? Pues tengo que primero Consultarle a tres personas Primero a Dios Sí Al pueblo Ajá Y a mi mamá Que deje de apuntarme Con esa escopeta ¡Bravísimo! Para esto es parte grande Del humor Y todo esto lo verán Esta noche en el colegio Agustiniano Salitre A las seis de la tarde ¿Cómo el teléfono? Ya venimos con trivia 601-482-3233 Repítelo 601-482-3233 La abuela Para que no vaya La abuela Porque aquí Aquí don Gediondo Sí lo dejamos hablar ¡Bravísimo! Bueno Seguimos pasando Casi me agarré Con la arepa en la boca Seguimos pasando Bueno Mientras usted mastican Mientras usted pasa La arepa Y si lo dice Marcelo Cezán Que él sí que ha tenido arepas Yo soy catador De arepa profesional En Venezuela Caté muchas Aquí también En la costa La arepa de huevo Esta arepa es como dulzona ¿No? La arepa boyacense Sí, es como Entre dulcecita Saladita Guajada Queso Muy rica Y además tostadita Me cayó bien Además es asada Tiene esa connotación En estos momentos Se va don Gediondo ¿Ah, se va don Gediondo? Sí, se va don Gediondo ¿Ya lo voy a despachar? No, no, pero espere Ah Pero llega la sexóloga de cabecera Ah, ok Le damos la bienvenida a la doctora Flavina ¡Flavina! Doctor Flavina Bienvenida, doctora Buen día, amiguinas Hola, Marcelo ¿Cómo estás? Explórate ¿Me exploro? ¿Me exploro? ¿Me exploro? Marcelo En las mañanas ¿Tú a qué horas te exploras, Marcelo? Yo me exploro Cinco y cuarto de la mañana Más o menos Oh, sí Hay que explorarse Ojalá toda la noche Explórate El George Pinzón se explora casi todos los días Sí, casi todos los días Es una cita con eso Conmigo mismo Y recuerden a tener a Spatiña Cerradinha Cerradinha Con ustedes La profesional Ah, Flavina dos Santos Flavina dos Santos Andrea Andrea Andreyitas, la novia La muchacha Llevamos tres años Tres años completan ya con Andrea Sí, llevamos tres años Eso usted viera Hace poco nos fuimos de vacaciones a San Andrés A San Andrés Disfrutamos A los sopladores Las cuevas de Morgan Ah, las cuevas, sí Exacto Después fuimos al Peñol No, hemos tenido una relación muy sana Una relación bonita Una relación bonita Ya tres años Tres años Y está embarazada ¿Qué? Ah, felicitaciones Está embarazada Pero es una relación muy linda ¿Cuál es el problema entonces? Que a donde se enteré mi esposa Ay, Dios mío No, como así, hombre No, no No hagan esto en casa No, no Eso no es para copiar Eso no Vamos a hacer dinámica con banderas Con Flavina Ah, con Flavina Sí, con Flavina Con Flavina Ahí hay una bandera Don Gedeondo, por favor Veo muchas banderas Sí, pero mira Estas son las otras banderas Estas son las otras banderas Muy bien Pero ¿cómo hace para agarrar la máscara? No, que la haga ya sin paleta Sin máscara Sí, sin bandera Sin bandera O así nomás La bandera Doctor Flavina Doctor Flavina ¿Cuáles son esos errores más comunes Que pueden matar la pasión? Errores que pueden matar a pasión Por ejemplo, no lavarse los pieciños Ay, ¿conoce alguna anécdota? O no lavarse los pieciños Hoy conocí el Mato Grosso ¿Tú conoces Mato Grosso? Ah, Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Sí Un día un señor allá en Brasil Estaba haciendo pis en la calle Ah, ¿estabas en la calle? Orinando en la calle Chichi Sí Yo le dije Ay, qué groseiro Dijo No tanto los groseiros Como los largueiros Muy bien Siguiente pregunta No, ahora sí Ahora sí la anécdota La anécdota es Conocí una parejinha Que el marido, el novio ¿El marido? El novio El novio Tenía mal olor a pecueca Pecuequinha 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 El novio tenía pecuequinha insoportable Bien curadinha Ah, curada Madurada Madurada Y la novia tenía otro probleminha Y es que tenía mal alientiño Oh, mal alientiño De esos que doblan cucharas Cucharas con el solo alientiño Entonces, el muchacho le preguntó a papá Le dijo Papá, esta noche es mi noche de bodas ¿Qué hago yo con esta pecuequinha? Ay, Dios Yo pues, no te quites las medias Nunca Nunca, eh A relación no te vas a quitar Haz mediasiñas Podre, prohibido Prohibido Mira, quítate lo que queres Pero no haz medias Porque usted tiene una pecuequinha insoportable Le decía Y la muchacha le dijo a la mamá Mamá Mío, tengo mal olor a boca Dijo Ay, ¿será que no me he dado cuenta? Mira, amiguita Alcantarilla Le decía Le decía Boca du pediño Boca du pediño Boca du pediño Ok, sí Le dijo Yo con este aliento ¿Cómo hago que me voy a casar esta noche? Claro Dijo Consejo Mijinha Porque ahí en Brasil le dicen Mijinha Mijinha No hables nada en toda la noche de boda Ah, no falar Para no romper la pasión de Ufalo Claro No falar Eso De hablar De hablar No falar No hable nada esta noche Bueno Estaban ya en noche de boda El muchacho no se quitó las medias Jamás Y ella no hablaba No Nada Y estaban ahí Sexo forte Sexo forte El muchacho de tanto moverse le perdió una media Se le cayó una media y empezó a buscar la media por encima por debajo de la cama Y donde estará esta media y buscando Y le dice la muchacha ¿Qué se te perdió? Y yo Usted se tragó mi media Muy bien, atención Ay, doctora Flavinha Vamos a la dinámica Ahora sí Ahora sí ¿Los juguetes sexuales Son solo para mujeres insatisfechas, doctora Flavinha? No, señor Para mí que no Además del maridinho, ¿no? Para mí que no Para mí que no ¿Para usted qué? Para mí que no es necesario Pero si es que no sería la roja, ¿no? Los juguetes avivan la pasión Avivan la pasión Y los juguetes no son solamente para mujeres ¿Qué dijiste tú? Sí, que son solamente para mujeres insatisfechas No, no solamente para mujeres insatisfechas A veces ayudan a relación A relación Me hizo acordar usted una muchacha Ya tenía unos 35, 36 años ¿Cómo se llamaba la muchacha? Dos meses, muchacha Muy querida ella ¿Cómo se llamaba, por ejemplo? Soy la mierde cadete Ah, ok ¿Soy la qué? Soy la mierde cadete Entonces, sí Soy la mierde cadete Un día El papá Sin querer Entró a la habitación de ella Y ella estaba con ¿Cómo se llama ese aparato que dice? ¿Vibrador? Sí Con un vibrador No, no Con un dildo 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 Dildiño Es una vaina grande Sí, claro Y se movía así Entonces, bueno El papá como que bajó la cabeza Y asintió ¿Cómo asintió? Así hizo asintió Un día, un día Dildo Llevándolo momentos inolvidables De personas importantísimas En su vida ¿Cómo? Y tiene música esta imagen Imagen con música, por favor Todos los días Ella, mi madre Se levantaba Como a las 3, 4 de la mañana Siempre Nos levantábamos a hacer el pancito Teníamos una panadería Con hornito de leña Y todo muy artesanal Pero era el mejor pan de la región Mi madre ponía una emisora Que llamaba Reina de Colombia Que era de Chiquinquirá Iba escuchando la Santa Misa Y a la vez Remojando el pan Haciendo el pan Y le daban las 11 de la noche Y todavía trabajando A mi madre Porque Porque Pues Tuvimos Yo no sé Yo digo que hoy en día Que la fortuna De que ella fuera solita Ella fue papá y mamá De 7 hijos Vicente, Luis Fernando Nora Marcela, Marta Pedro y Francisco Y solita Nos demostraba Una valentía Y nosotros a veces Veíamos cuando la empresa Flaqueaba La venta del pan o algo Y ella lo que hacía Era Inyectarnos energía Buena energía ¿Qué consejo Le daba Doña Margarita? Muchos Imagínate La madre Imagínate Que yo Yo era digamos Como el lazarillo De ella El que más me la pasaba Con ella Porque La acompañaba Quien que iría a vender Las curvas El huevo Veníamos a Bogotá Los fines de semana A vender las arepitas En el barrio Santa Isabel Y ella me traía Entonces Ella siempre Me inculcó Por ejemplo El ahorro Y entonces Ella se buscaba Sus mañas También Para Para Ahorrarse Sus pesos Entonces Las arepas Las traíamos En un canasto Grande Así de Ajá Un canasto De caña Sí Canasto artesanal Y las envolvía Una por una Y Entonces Cogíamos la flota norte Ahí donde En la agencia Que era de Don Julio Y ella me decía Bueno Su merced Se va a subir Debajo de mi ruana Y se sienta Donde yo lo deje Entonces Me subí así Debajo de la urbanita Y ella se sentaba Y Obviamente Eran dos puestos Aquí Pero para no pagar Los dos puestos Yo iba aquí Escondido Escondidito Como este muñeco Y ella con el canasto Ahí Para no pagar Ni canasto Ni pasaje Cuando yo llegaba A Bogotá Tenía el canasto Marcado aquí No Pero una guerrera Invaluable Mi Dios Sé que la tiene A su diestra Y una mujer Muy valiosa Y a ella Le debo todo Gracias a Dios Tal vez Don Gedeondito Verla ahí Guerreando Madrugando En su emprendimiento Vendiendo Se fue también Desarrollando En ti Ese espíritu De emprendedor De decir Yo también quiero montar Algo Mi negocio Y sabemos Todo lo que ha pasado Con esa cadena Que tiene Pero Ahí nacía Esa semilla Se sembraba Esa semilla De la venta Del servicio al cliente Sin lugar a dudas Porque Ella nos enseñaba A hacer el pancito Y ahí Pero además Nos enseñó a trabajar Que era lo más importante Nos enseñó Por ejemplo Yo los viernes Como decía ahorita La anécdota Perdí el único año Que fue tercero De bachillerato Porque no iba Al colegio Porque Me la pasaba Los viernes Vendiendo empanadas Imagínate Sutamarchan Era un pueblo De cuatro mil habitantes Y el mercado Tendría por ahí Mil personas En el mercado Porque tuviera Y yo tenía que vender Quinientas empanadas O sea Al cincuenta por ciento De los visitantes Venderle Que reto Pero eran muy buenas Y vendía empanadas Mazato Mojicones Mi madre hacía de todo Hacía Churros Que fue con lo que empezó El negocio Guiso de cola Sancocho de gallina Lo que hubiera Lo que hubiera Ella no se quedaba quieta Pero entonces Como le digo Nos inculcaba Era el tema del ahorro Del ahorro Y que saliéramos adelante Con eso Quiero hacer un mini rapidito Para conocer un poquito más ¿Qué pasaba con No Don Gediondo Pedro González Su familia Y con su mamá El regalo inolvidable Que le dio su mamita Pedrito Un carrito de navidad Que todavía lo tengo El motivo por el que Siempre lo regañaba Porque no me limpiaba Los mocos Me decía moco en pecho Moco en pecho Alias Sí Mi mamá Para el bullying Era una cosa Así No pero Y yo cargaba siempre El pañuelo Y todo eso Pero Utiliza ese pañuelo Hágame el favor Límpiese Y me regañaba por eso La mejor comida Que preparaba Doña Margarita La mejor Que uno decía Hoy hay Cuchuco de trigo Ah En Sotamarchan Como ustedes saben Allá Es tierra de cerde Marranitos Allá La industria del cerdo El marranito Es con la longaniza Y todo eso Entonces El espinazo Abunda en Sotamarchan Y mi mamá Lo que hacía Era cuchuco De trigo Con espinazo El plato Era así de grande Y el espinazo Aquí al lado Y uno pescaba La carnita Y lo combinaba Con esa sopita Ese olor No se me olvida Ni el olor A pan fresco Y yo en las noches De soledad Me acuerdo Es de Del pancito Fresco Que nos daba Mi madre Esos aromas ¿No? Pedrito Bello Sí, sí Es una belleza Y yo quisiera Que en Ojalá En todos los hogares Hubiera pan Fresco Recién hechecito Recién hechecito Qué lindo Qué lindo Buscar esos momentos Pedrito Y el Y el pan Viene lleno de amor ¿No? Siempre Las manos Transmiten Como es con las manos Como se amasa Como La esencia De Doña Margarita Estaba ahí en ese pan Por eso era tan especial Bueno ¿Cuál era el cantante Favorito De Doña Margarita? Bueno A ella le gustaba Mucho Eh Lisandro Mesa Ah Reiter Búsquenlo por ahí Por favor Si lo tienen Había una canción De él Ella la cantaba mucho Que llamaba La Matica La Matica Uy La Matica Creo que fue Canción de la Feria de Cali En algún año Y se volvió el himno De Diciembre Sí Todos los Diciembres Sonaba La Matica De Lisandro Estás pillado Que me voy Que me voy Si yo vine Por ver no voy La Matica ¿Cuál otro cantante ¿Cuál otro cantante le gustaba? Obviamente Velosa Don Jorge Velosa Y Le gustaba mucho Javier Solís Ah Javier Pero esta 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 Vamos Baila Doña Margarita Vamos carajo Tenemos que en algún momento De esta historia Como país Rendir un homenaje A Lisandro Mesa Sí Ha estado un poquito A un lado Como que no hemos apreciado Tanto ese legado artístico Que dejó Y dejó temas Y una figura Del acordeonero Cantante ¿El murió? No, no Ah, no, no Él no ha muerto Pero digo Hay que reconocerlo en vida No, no, esos juglares Que todavía Sí Que han sido un poquito olvidados Pero le han aportado Las tapas Recuerda las tapas Tapas Taspillado El guayabo de la ye No llevo para mi casa La baracunata La baracunata Y una que está muy de moda Para político no Ah, eso es buen ¿Acuérdate? El hijo de tuta El hijo de tuta Muy bien Cambiamos un poquito el tercio Porque hay otra imagen Que queremos mostrarte Don Gediondito De una persona que De menos a más Se fue convirtiendo En clave en tu vida Como humorista Como ser humano Porque nos dio un ejemplo También de muchas cosas Miremos la imagen por favor ¿Cómo lo descubriste? ¿Dónde lo viste por primera vez? ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Le viste ese talento? ¿Esos dones para el humor? Ese sentido del humor Tan maduro de burlarse De sí mismo Estamos hablando de Cruz María María Pequeño gigante del humor Cuéntanos un poco De esa historia Ediondito Se nos fue hace Se nos fue hace poco Muy poco Hace como 15 días Y yo decía en mis redes Que Yo creo que es el ser Después de mi madre Es el ser más maravilloso Que he conocido Uno de los seres más Maravillosos Con los que he trabajado Un ser noble Era un niño En todo el sentido De la palabra Porque él había que ayudarlo A todo A subir a un carro A bajar A abrir la regadera La escalera La escalera Todo Entonces él Cuando íbamos a presentaciones Estaba en su cuarto Y por el celular Llamaba al asistente Venga me abre la regadera Y yo le decía al asistente Disfrute eso Eso hay que disfrutarlo Porque no a todo mundo Le piden ese favor Jefe Jefe Jefecito Ayúdenme a bajar Entonces yo lo alzaba Bello Él era pesadito Yo lo alzaba Gracias jefe Bello No Que ser tan Que ser tan lindo Lástima que se nos haya ido Porque La gente lo quería mucho Sí En los pueblos En los teatros Y Y yo veía incluso Que se tomaban más fotos Con él que conmigo Ah mira Y se lo disfrutaba Me lo Claro Él se lo disfrutaba Y Y comía Yo decía a usted ¿Dónde le cabe tanta comida? ¿Hay alguna anécdota? No Muchas anécdotas Pero yo también contaba que Él no iba a ser de talla bajita Ah no No señor Lo que pasa es que Su madre Su señora madre Su señora madre Vivía en Fusagasugá Y cuando estaba embarazada Tuvo creo que un problema Un accidente Como con un caballo Algo así El caballo le pegó Y al niño Le molestó la columna Le afectó la columna Entonces Cuando nació Le dijeron Mi señora El niño viene así Con problemas de columna Vamos a ver Qué podemos hacer Pero no creo que No creemos que pase De los cinco años de edad Y la señora no Pues ustedes dirán Si lo operamos Es capaz que queda En estado vegetal O algo así Entonces Bueno Fue creciendo Y Los órganos Si eran de una persona De talla grande Ok En un cuerpo pequeño Entonces cuando Él estaba trabajando Con nosotros A él le hacían Unas radiografías Al corazón Los médicos al comienzo Pensaron que era Que tenía un tumor Y era que el corazón Como que se estaba saliendo Del tórax Por lo grande Y el tórax Era pequeñito Entonces Pero eso Nos lo contó Fue ya Mucho tiempo después ¿Te ha gustado De donde apoyar Nuevos talentos? Claro que sí Ha sido también Una parte de tu propósito En la vida Decir venga para acá A George Lo llevas también de la mano Lo has ido Viendo crecer Este muchacho Que es ahorita Uno de los más importantes De este país Imitadores Admirado por todos ¿Te gusta eso? ¿Te apasiona? Me fascina Y yo creo que es el único Legado que uno puede dejar Incluso una vez Le propuse a un alcalde En Suta Marchand Hacer Sin ningún ánimo De lucro ni nada Un centro de teatro Le dije Hágale Yo vengo cada ocho días Y lo que les pueda compartir Ahí está la idea Vamos a ver Su merced me preguntaba Que cómo conocimos a Cruz María Cruz María Él tenía una ventica de dulces Y chance En el centro de Bogotá Allá por la 19 con tercera Por el lado Él vivía en el barrio Germania Y todos los días Empujaba su carrito Tres cuadras Hacia abajo Y luego Otra vez Lo que ya la gente lo conocía Y muchos le ayudaban A cuadrar el carrito El carrito de venta De dulces y chance Entonces ahí lo conocieron Inicialmente Algunos compañeros De Sábados Felices Y lo llevaron A hacer una parodia Que era de Pasión de Gavilanes Pasión de Gavilleros Esa Y ahí empezó Entonces listo Ya terminó Y entonces yo le dije ¿Usted puede trabajar conmigo? Claro, claro que sí Y ya empezó a llamarme jefe Claro jefe Lo que queda Entonces empezamos a cuadrar Yo hablé con el canario Obviamente le autorizaron Y empezamos a hacer Los mariachis Los toreros Don Gediondo Lo tuvimos en el festival del humor Los monjes Fuimos a Los monjes Los monjes también Monge de Hondo Fuimos a muchas presentaciones En las ciudades Creo que alcanzó a estar conmigo En Venezuela también Qué bueno Conmigo montó la primera vez En avión No, yo Lástima no tener ese video Porque era un niño Y era pegado así A la ventanilla del avión Qué bello Y entonces cuando aterrizó El avión Y Cruz María Nos vamos Jefe, es que no quiero Perderme esta imagen No, eso Una hermosura de persona Bueno, entonces Lo tuvimos en varias En varias presentaciones Y como le digo El aplauso de la gente con él Y el cariño Y el amor que le tenían a Cruz María La verdad Cruz María Que te voy a extrañar muchísimo Imagínate que Infortunadamente Pues muchas personas Empezaron a escribir al canal Que Que porque tenían a un Una persona de talla baja O como le decían Que a un enanito trabajando Que porque lo tenían trabajando Pero además porque Él tenía el derecho El derecho a trabajar Entonces empezaron Que no, que no se burlaran De él Que esto Y pues no hubo más remedio Que no volverlo a A llamar Yo lo llevaba a mis presentaciones Pero ya en el programa No se pudo tener Ay Don Gediondo Pues hoy tenemos Hemos tenido dos facetas De Don Gediondo No, es que conocimos Al personaje Que es Don Gediondo Pero también lo que hay detrás Pedro González Un ser maravilloso Un ser increíble Un ser con una creatividad Pero también con un corazón enorme De verdad que yo tengo El orgullo Y siempre se lo he dicho Y le he dado las gracias a Pedro Porque es un sueño cumplido Trabajar al lado de él Porque además se ve Que todo el mundo lo quiere Y todo el mundo quiere No solamente una foto Por lo famoso Sino por ese don de gente Que es Pedro González Y además Que quería decirle Que lo conocí en Bucaramanga Tal vez En un evento que teníamos Con una emisora Con Tropicana Y nos fue muy bien Gracias a Dios Y también me honra Y digo que es un orgullo Para mí trabajar con Con Jorcito Ahorita su merced Hablaba del emprendimiento De los restaurantes Señor Te cuento como novedad Que gracias a Dios Ya estamos saliendo adelante Se salvaron Bendito Dios Y tenemos regalito Posillito Cobija La suscripción A el tiempo Punto com La suscripción digital Para que en el celular Tengas tu cuenta oficial Y puedas estar ahí Conectado con las noticias Y la trivia La trivia Porque tenemos Diez pases dobles El rey Tiene la trivia Bueno Se sabía que A mí me llega el tiempo Todavía en papel Aportunadamente Ah Qué ritual Le puedo contar la anécdota En un segundo Rapidito Rapidito Cuando yo no tenía Para el periódico En Sustamarchan Porque no llegaban Sino tres Yo ahorraba Y cuando no me alcanzaba La plata Decía Alguna vez me voy a suscribir Al tiempo Y la tengo Y la tengo hace 32 años Por esa promesa Que hice Qué lindo Qué lindo Además porque Obviamente que me gusta Y porque me traen A City TV Y todo eso Por favor El bravísimo Para Don Gediondo Gigante Tenemos la trivia Tenemos la trivia Por 10 Para hacer dobles Por Twitter Con el numeral Bravísimo 2023 Doña Margarita Sí Tenía junto a sus hijos Un negocio Sí Ese negocio era A Ellas vendían Faldas Faldas a la medida B Hacían sombreros C Vendían pan fresco Sí sabe Conteste ahora Y si no Va a tener que invertir Un poquito E ir Al Agustiniano El salitre A ver Ponga a reír A su madre Con Don Gediondo Y su invitado Bravísimo